Otro tema en el cálido verano montevideano, la población aprovecha los días de descanso para acudir a popular y típica Rambla, mientras el municipio capitalino promueve allí el hábito de la lectura. Más información con nuestro compañero Mauricio de los Santos. Durante los meses de verano, las playas de Montevideo se convierten en el paseo predilecto de ciudadanos y ciudadanas que en muchas ocasiones aprovechan la paz reinante en la costa para disfrutar de una buena lectura. Porque está lindo, es un ambiente lindo, es relajante, es como que se acompasa con una paz distinta. Bajo la consigna Este Verano Sangullita en la lectura, la Intendencia de Montevideo promueve esta práctica a través del programa Biblioplayas, una iniciativa conjunta con el Departamento de Cultura y la Biblioteca Nacional. Qué mejor que aprovechar esto, que es uno de los lugares más democráticos del Departamento de Montevideo, que son sus playas, que además hoy son un atractivo turístico, Montevideo es el primer destino turístico del país, para generar nuevas actividades. El programa Biblioplayas consiste en la instalación de una serie de bibliotecas públicas en distintas playas montevideanas, de las que los veraniantes pueden gratuitamente tomar libros en calidad de préstamo para leer en ese lugar. Lo que hemos tratado de hacer es buscar mecanismos de acercamiento de las propuestas de la lectura hacia donde se encuentra la gente. Este es el tercer año consecutivo de aplicación de esta propuesta. Sus organizadores destacan la buena recepción que ha tenido por parte de la ciudadanía. Los niños vienen a pedir libros, vienen con los adultos a pedir libros, y es bueno que tengan un primer contacto con el libro, que la playa no solamente el agua y la arena, y tomar sol, se puede estar tranquilo leyendo un libro. Además de la oferta de un amplio catálogo de libros, Biblioplayas incluye un programa de promoción del ajedrez y charlas e intercambios con diferentes autores nacionales. La emblemática rambla elegida por la Intendencia de Montevideo para la iniciativa, ha sido históricamente un espacio de intercambio social y cultural. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay.